Señor productor, prendame el foco colorado para saber que ya estamos grabando Adiós, señores chingús, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yumi Uhhh, hermanas, el desamor anda en el aire del K-Pop todas quedamos chuecas con lo que pasó esta semana con la líder de Twice Khan Daniel, se acabó el amor yo todavía creía en el amor, pero después de esto dije, no señora, si ellos ya terminaron si ellos que son guapos, talentosos, inmaculados, majestuosos ¿les pasa eso? ¿qué le puede esperar a una? a una nada que verienta ahí el día de hoy les traigo un video donde vamos a estar hablando de algunos chismes atrasados que no me dio tiempo a hablar en otros videos porque vieja huevona no grabó la semana pasada por el día de hoy vamos a estar hablando justamente acerca del rompimiento entre el integrante de Twice Yi Hyo y Khan Daniel, vamos a estar hablando también del aniversario de mis comadres de Super Junior porque fue su fiesta de 15 años y vamos a ser madrinas de pastel comadres, el pastelón de 10 pisos y vamos a ser también madrinas de recuerditos pero, pues pandemia chisme hay hasta para aventar para arriba comadres en este nuevo video ya saben lo que tienen que hacer, facilísimo suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones seguirme en todas las redes sociales no sean culeras, síganme en la Instagram porque, oigan, una aquí desgañotándose y ustedes no me van a seguir a la Insta denme like en Instagram, no sean viejas culeras agradezco a todas las personas que si me hicieron un donativo a través de Paypal les mando el beso, el abrazo están contribuyendo a que esta señora no se quede sin comer a mitad del mes también recuerden que si les sale algún anuncio en este video no lo quiten, me dan lo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con la gran chisme coreano viejas locas, la primer noticia del día de hoy pues que resulta que la relación entre mi comadre Ji Hyo líder de Twice y Khan Daniel se acabó, se esfumó, se disolvió en el aire todas quedamos chuecas esta semana porque, hermanas, ni bien comenzaba la semana y ya nos andaban dando el infarto con esta noticia resulta que un medio de comunicación de allá de Corea habló acerca de que la relación entre la líder de Twice Ji Hyo y Khan Daniel pues se había terminado, había llegado a su fin un poco después de todo esto Je Wap y Jujemen salió a dar un comunicado en el que confirmó toda esta información y reveló que efectivamente habían hablado con la integrante de Twice habían platicado con ella para saber acerca de esta situación y que la integrante de Twice les había dicho que sí, que la relación con Khan Daniel había llegado a su fin luego de un año y tres meses de relación y es que recordemos que este noviazgo nos llevó a volar la peluca por allá del mes de agosto de 2019 de hecho, estos dos idols la integrante Ji Hyo de Twice y Khan Daniel se habían conocido durante el año 2018 cuando un amigo en común los había presentado después de tener una bonita amistad pues se dieron cuenta de que mis comadres estaban bien enamoradas y empezaron a andar la relación se hizo oficial durante el mes de agosto de 2019 y luego de un año pues la relación de hermanas llegó a su fin lo que dijo la agencia de Twice es que la relación había llegado a su final debido a que los horarios de ambos idols ya no coincidían a que las agendas de ambos idols estaban bien ocupadas y cada uno tenía actividades muy diferentes y por lo tanto ambos decidieron terminar con la relación de novios, de amor y seguir simplemente como amigos cada uno por su camino en separado resulta que por allá una comadrita chismosa muy cercana a la pareja un amigo que tienen en común esta pareja que me pregunto yo si será la misma que los presentó pero bueno, resulta que un amigo de la pareja reveló pues la relación se había terminado porque en los últimos meses ya no se habían visto tanto y que tenían sus metas muy bien establecidas tenían metas muy fijas y por lo tanto pues no podían darse el gusto de andarse desviando de las metas andarse desviando por el camino del amor mientras la meta allá adelante esperaba entonces lo que reveló esta fuente cercana a la pareja es que debido a que cada uno tiene su trabajo y que cada uno estaba concentrado ya no se veían tanto y por eso decidieron mejor aquí corrió que aquí quedó comadres ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan acerca de esto porque miren el público de ahí de Corea todo les molesta todo les choca y empezaron a hacer arruende también de esta situación recordemos que esta pareja cuando se anunció pues causó algo de controversia el anuncio de su noviazgo y a pesar de que hubo gran parte del fandom de Twice que apoyaba a la integrante y que apoyaban a la pareja y que gran parte del público internacional estaba apoyando y mandando mensajes a esta pareja cuando se reveló su relación pues también había otra parte del público había algunas internautas de allá de Corea del Sur que no estaban muy contentas con esta situación y desde siempre les chocó el noviazgo de mi comadre Kang Daniel y de mi comadre Jihyo de Twice entonces ahora que anunciaron que ya se terminó la bonita relación pues salieron los internautas a exparcir su veneno que chingada les interesa si no ustedes eran parte de la relación que ustedes allí estaban que era trío o que cosa ay lo que barbaras es que les encanta meter su cuchara les encanta meterla colada donde nadie las llama a quien sea internautas de allá de Corea internautas chinos internautas de Latinoamérica quien sea si ustedes no son parte de la relación que fregados van a ir a opinar si ni su vida amorosa pueden ustedes controlar ni pueden arreglar menos van a andar arreglando la vida amorosa de otra gente todas aquí estamos solteras dejadas hundidas en el hoyo y queremos andar allá opinando de la vida amorosa de la gente déjenlos si quieren ser felices que lo sean si quieren separar que se separen que pitos les interesa a ustedes caramba uy no yo estoy bien enojada yo pobre es que hermanas había unos comentarios luego le estaban tirando el evento a mi comadre Kang Daniel pues andaban criticando la carrera de Kang Daniel luego empezaron a criticar a mi comadre Gigio yo nada más dije miren la bendición y el beso a todos a todos que Diosito me los bendiga y a mis dos comadres que ya terminaron su relación pues ellos sabrán por qué terminaron ellos sabrán si nos acoplaron si el amor ya no floreció si simplemente no era su momento y ya Lex lo que viene a lo que sigue a lo que truja y te hecha vámonos la vida es muy corta para andarte clavando ahí en pelos que ni son tuyos luego hermanas este tema me lo estuvieron pide y pide la semana pasada pero ahí les va resulta que durante la semana pasada fue el quinceavo aniversario del debut de mis comadres de Super Junior muchos de ustedes a través de Instagram a través de los comentarios de los videos que subí me preguntaron si iba a hacer un video especial del aniversario de Super Junior y si hermanas si lo iba a hacer yo se que les dije a través de las redes sociales no lo voy a hacer nada pero si tenia planeado si tenia contemplado hacer un video para que saliera el dia domingo pero que creen a la vieja ya no le alcanzo el tiempo y entonces pues miren con las ganas de querer tal vez lo hagamos para proximamente osea esperenlo tal vez antes de que termine 2020 les subo un video especial de Super Junior pero vamos a hablar acerca de los quince años de mis comadres de Super Junior porque hubo invitacion pastel chambelanes bailaron el vals todo el gran vestidazo ampon ampon con la crinolina pronunciada pues resulta comadres que los integrantes de Super Junior cumplieron 15 años desde su debut el dia 6 de noviembre porque recordemos que Super Junior debuto por alla del 6 de noviembre del año 2005 y desde entonces hermanas se han convertido en uno de los grupos mas importantes de la industria del entretenimiento de Corea y de la industria musical de ese pais considerados por muchos el grupo masculino que le abrio las puertas de latinoamerica a la musica de Corea al gran Kpop y es que mis comadres Super Junior arrasaron en latinoamerica fueron de los primeros grupos uuuh no yo me acuerdo hermanas todavia ni hacia yo videos en ese entonces y me acuerdo que se hablo en los medios de comunicacion en la television mexicana nunca se habia hablado de un grupo coreano y todos los medios de comunicacion que si tu hoy que si tu venga la alegria que si tu te ve azteca que si tu televisa las tias ahi hablando del gran Super Junior el grupo que habia visitado Mexico que la rompio total que lleno el auditorio del que se presentaron que habian vendido todos sus boletos en menos de una hora Super Junior como talia arrasando desde entonces Super Junior se ha colocado como uno de los grupos mas populares de la ola Hallyu y pues recientemente cumplio sus 15 años nos invitaron clara que si ya saben que yo soy muy amiguita de SheWall sabes que no hermana pero pues como iba uno a ir si estamos a plena pandemia yo ya tenia mi vestido listisimo porque yo iba a llegar a bailar el vals con todos ahi le iba a decir a la chula quitate comadre porque la potra ya llego hablando un poco de Super Junior pues es uno de los pocos grupos de Kpop veteranos y cuando digo veteranos es veteranos porque mis comadres de Super Junior 20 añeras ya no son cumplieron 15 años de debut pero la mayoría de los integrantes ya sobrepasa los 30 años y eso le ha dado un lugar muy especial a Super Junior dentro de la industria del Kpop porque no quiero decir que sea el único grupo pero si es uno de los pocos grupos masculinos de Kpop que logran sobrepasar la barrera de los 10 años de promociones y es que las expectativas de vida de un grupo de Kpop allá en Corea es de no más de 10 años a partir de los 7, 8, 9, 10 años los grupos empiezan ya a disolverse cada uno de los integrantes del grupo empieza a buscar sus caminos por separado y en el caso de Super Junior a pesar de que cada uno de los integrantes posee su carrera en solitario en diversos ámbitos del mundo del entretenimiento porque dentro de Super Junior tenemos de que si a tu tía la chula que es estrella de televisión le encanta ahí anda en los programas de variedades por ejemplo la Shiwon que él es muy fitness la Shiwon es muy visual él es hombre de negocios porque recordemos que su familia adinerada es los integrantes que siguen promocionando con algunas de las unidades de Super Junior y los integrantes que han creado su carrera en solitario Shiwon por cierto también es uno de los integrantes que más éxitos ha tenido dentro del mundo de la actuación a pesar de que cada uno de los integrantes ha diversificado sus carreras en solitario siguen siendo un grupo que sigue promocionando y no es que se junten cada año cada dos años no siguen promocionando o sea Super Junior así hermanas o sea junto a siempre hasta el fin ha tenido también sus que veres han luchado contra corriente mis comadres porque me los han golpeado duro y feo le han taloneado le han talacheado y se les ha caído la peluca y la han vuelto a levantar se les ha quebrado el tacón y lo vuelven a pegar con cola loca y mis comadres siguen triunfando por Super Junior pues han pasado varios integrantes han pasado varios escándalos que han terminado con la despedida de algunos de sus integrantes la agencia ha tenido algunos problemas legales con algunos de los integrantes pero a pesar de eso Super Junior sigue vigente sigue sonando durante el año hacen varios lanzamientos las subunidades de Super Junior durante este año estuvieron dándole a todo estuvieron dominando el mercado siguen haciendo lanzamientos regulares 15 años dentro del mundo coreano no es nada fácil mis comadres han tenido que soportar de todo me las han querido hasta matar a una vieja loca que no alfileres le mandó les han querido hacer wudú los han espiado las asais las viejas locas le han hecho de todo este grupo hermanas pero aún así Super Junior fújate como roble mis comadres no se derrumban por nada del mundo hicieron su propia agencia que es filial de SMJ Gaming es J-Level la que se encarga del manejo de Super Junior y de las actividades individuales de los integrantes el fandom posee parte de las acciones de Super Junior es dueño de una parte de la marca de Super Junior y el fandom sigue miren igual al frente luchando por el grupo mis comadres el no se rinde por nada del mundo y es que miren antes de que existieran los fandoms que dominan ahorita el K-Pop las doñas L eran el fandom más temido del K-Pop ahorita mis comadres ya dejaron esa temporada tóxica y ahorita mis comadres han crecido han evolucionado con el grupo y ahorita mis comadres siguen siendo perruchas pero mientras tú no les pijes mis comadres L amor y bendición son ellas pero en su momento hermanas mis comadres L no me van a dejar mentir que eran el fandom que miren nadie se metía con ellas porque mis comadres cancelaban y deshacían y volteaban el mundo si querían mis comadres felicidades a Super Junior hermanas de Super Junior nos hace falta el pastelito no sean culeras por lo menos mandenlos por paquetería otro grupo también de la vieja escuela mi gran CM Blue oh no a estas comadres durante 2019 les llovió sobre mojado porque recordemos que el nombre de CM Blue el nombre de uno de los integrantes del grupo se vio involucrado en el pedo de las salas de chats el público de ese país los internautas coreanos y parte del fandom de CM Blue allí en Corea del Sur pidieron que pues lo sacaran del grupo para no seguir dañando la imagen de la agrupación y del resto de los integrantes que aún pertenecen a CM Blue de hecho el grupo lleva ya cerca de 3 años casi 4 años porque lleva 3 años y 8 meses sin promocionar el grupo ha estado inactivo y es uno de los grandes grupos de la segunda generación pero eso hermanas se acabó porque resulta que hace un par de semanas atrás la agencia de CM Blue anunció que los otros 3 integrantes que todavía forman parte de CM Blue renovaron su contrato con la agencia por lo cual la agencia va a estar promocionando al grupo y ni tarden ni perezosas mis comadres luego luego anunciaron nuevo lanzamiento y es que no pueden desaprovechar eso luego de que se anunciara que CM Blue renovó sus contratos con la agencia el líder que es Jung Jung Wa dio un un escrito o habló por primera vez de toda esta situación con el fandom a través de sus redes sociales donde pues escribió todo un texto disculpándose con el fandom hablando de toda esta situación que les había tocado vivir durante 2019 se disculpó principalmente porque durante ese tiempo en el que todo esto sucedió alrededor de uno de los integrantes él no pudo decir nada él no pudo asumir su papel de líder porque para empezar recordemos que no estaba promocionando estaba cumpliendo con su servicio militar y luego también se disculpó con el fandom por no poder lanzar música pero también revelaron que luego de platicar con la familia luego de platicar con los otros dos integrantes del grupo y con la agencia decidieron renovar su contrato y lanzar nueva música al menos una vez más lo cual hermanas esa parte me dejó muy loca porque pareciera que nos están diciendo que este es el último lanzamiento dios quiera y no dios quiera y le vaya muy bien a este nuevo mini álbum que el grupo va a lanzar de hecho ya se reveló información acerca de este nuevo mini álbum que va a salir el día 20 de noviembre como te quedas 20 de noviembre 20 de noviembre es una fecha crucial hermanas porque ese día también sale el nuevo álbum de las BTS entonces yo quedé shush porque dije hermanos cual me va a llegar primero el de CM Blue o el de BTS ninguno de los dos he comprado resulta que luego de este pequeño comunicado que dio Jun Jun Wah la agencia anunció el nuevo proyecto de CM Blue llamado Recall que es el nuevo proyecto bajo el cual van a estar lanzando su octavo mini álbum que se titula The Now and Forever o sea ahora y por siempre lo cual también el título me suena como a una despedida ay no hermanas yo estoy con el Jesús en la boca prendiéndole la vela a todos los santos a todas las virgenes para que pues no vaya a ser el último lanzamiento de mis comadres y payasas que damos entonces porque no vale casi 4 años de que no estén promocionando que la agencia nos venga a hacer la gatada para una última promoción no seas culera pero pues bueno este nuevo lanzamiento del grupo se revela el día 20 de noviembre en fecha y horario de Corea del Sur también ya revelaron el calendario de actividades antes de el conve cuando van a revelar las imágenes teaser los primeros teaser del video musical van a estar dando a conocer la portada y todo el concepto de su álbum así que pues bueno si tú eres boys pues hermana estate al tanto yo si quiero comprar este nuevo álbum de CM Blue porque no vaya a ser que si sea el último y ya después hermanas ya no compro así me pasó con las Girls Generation no compré el último álbum que lanzaron que fue Holiday porque yo dije ay las viejas van a lanzar otro álbum no como estúpida quedé yo no he lanzado nada y no he podido comprar nada de mis comadres y yo soy tan fan de la generación de niñas y no han lanzado nada porque Lil Touch no fue algún físico fue un ay no sé cómo se llama lo que lanzaron ahí por la por la SM pero ni siquiera está en Amazon y pues bueno comadres hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones compartir el video y estén al pendiente de los demás videos que voy a estar subiendo a este canal de Chisme Coreano a mi canal de noticias de Blackpink y a mi canal de noticias de BTS próximamente voy a estar actualizando por allá y recuerden que tenemos una cita en este canal con más videos el resto de la semana yo soy Shiro esto fue Chisme Coreano y este fue mi chombo nos vemos hasta el próximo video ay que bárbara que bruta